Hola, boli. Hola. ¿Jugamos con los botones? Sí. A ver si te acordás que ya lo habías hecho este. Bien. 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 ¿Y una más? Y una más. Uy. Lo sacás por el agujerito. Perfecto. ¿Y ahora te animás acá a esta camperita? A prenderlo. Sí. Son más chiquitos esos, ¿no? Creo que puedo hacerlo. A ver. Bien. ¿Cuántos son? Anda contando. Uno. Uno, dos. Dos. Uy. Tres. Tres. Ah, no prendió, ¿eh? Tres. Tres. Perfecto. Tres. Uy. Tres. 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 ¿Jodés? Sí ¿Te ayudó? No, gracias, yo puedo Muy bien, Oli Cinco Cada vez más rápido Genia